Para confiar en ti Necesito cerrar mis heridas Para confiar en ti Necesito cerrar de nuevo Cuando se lastima el alma Como duele Cuando traicionas a alguien Que te quiere Porque sufrir El dolor Porque llorar En silencio Las consecuencias De entregar el corazón Alguien que no te ama Porque sufrir Porque sufrir Porque llorar Las consecuencias De entregar el corazón Alguien que no te ama Alguien que no te ama Se entregó al corazón Esperando lo mismo de vuelta Murió desangrado Y murió desangrado Golpeado Y marcado De tanta tristeza Cuando se lastima el alma Como duele Cuando traicionas a alguien Que te quiere ¿Por qué? Porque sufrir Porque sufrir El dolor Porque llorar En silencio Las consecuencias Te entregué en el corazón Alguien que no te ama Porque es tu amor Porque quieres sufrir Porque lloré Las consecuencias Te entregué en el corazón Alguien que no te ama Porque es tu amor Si la vida te ha marcado Porque lloré Yo creí siempre estar a tu lado Y no puedo La confianza es cuestión de mucho tiempo No hay mentiras No hay traiciones Sufrimientos No hay engaños Porque sufrir Porque llorar Las consecuencias Te entregué en el corazón Alguien que no te ama Por si la vida te ama El corazón Por si la vida te ha marcado No hayiblical O nombre saiba Si la vida te ama ¡Aquilo! Para confiar en ti Necesito cerrar mis heridas Para confiar en ti Necesito nacer de nuevo Cuando se lastime el alma Como duele Cuando traicionas a alguien Que te quiere Porque sufrir el dolor Porque llorar en silencio Las consecuencias de entregar el corazón A alguien que no te ama Porque sufrir Hoy hay que sufrir Hoy hay que llorar Las consecuencias de entregar el corazón A alguien que no te ama Se entregó un corazón Esperando lo mismo de vuelta Murió desangrado Volpeado y marcado De tanta tristeza Cuando se lastime el alma Como duele Cuando traicionas a alguien Que te quiere Porque sufrir Porque sufrir Porque sufrir El dolor Porque llorar En silencio Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama 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 Porque sufrir Porque sufrir Si la vida te ha marcado Porque llorar Y llorar Y siempre estaré a tu lado Y no puedo La confianza es cuestión de mucho tiempo No hay mentiras No hay traiciones Sufrimientos No hay engaños Porque sufrir Porque sufrir Porque sufrir Porque llorar Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama Para confiar en ti Necesito cerrar mis heridas Para confiar en ti Necesito nacer de nuevo Cuando se lastima el alma Como duele Cuando traicionas a alguien Que te quiere Porque sufrir El dolor Porque llorar En silencio Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama Porque sufrir Porque sufrir Porque llorar Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama Se entregó el corazón Esperando lo mismo de vuelta Murió desangrado Volteado y marcado De tanta tristeza Cuando se lastima el alma Como duele Cuando traicionas a alguien Alguien que te quiere Alguien que te quiere Porque sufrir Alguien que te quiere Porque llorar Porque llorar ¿Por qué me sufrí? ¿Por qué lloré? Las consecuencias me traen en mi corazón Alguien que no te ama ¿Por qué me sufrí? Si la vida te ha marcado ¿Por qué lloré? Yo reí siempre estar a tu lado Y no puedo La confianza es cuestión de mucho tiempo No hay mentiras, no hay traiciones Sufrimientos, no hay engaños ¿Por qué me sufrí? ¿Por qué lloré? Las consecuencias me traen en mi corazón Alguien que no te ama Para confiar en ti Necesito cerrar mis heridas Para confiar en ti Necesito nacer de nuevo ¿Cuándo se lastima el alma? ¿Cómo duele? ¿Cuándo traicionas a alguien que te quiere? ¿Por qué sufrir el dolor? ¿Por qué llorar en silencio? Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama Se entregó a un corazón Esperando lo mismo de vuelta Glorio desangrado Volpeado y marcado De tanta tristeza Cuando se lastima el alma ¿Cómo duele? ¿Cuándo traicionas a alguien que te quiere? ¿Por qué sufrir el dolor? ¿Por qué llorar en silencio? Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama ¿Cuándo traicionas a alguien que no te ama? ¿Cuándo traicionas a alguien que te ama? ¿Por qué sufrir el dolor? ¿Por qué sufrir el dolor? ¿Cuándo traicionas a alguien que te ama? Si la vida te ha marcado ¿Por qué llorar? Yo creí siempre estaré a tu lado Y no puedo La confianza es cuestión de mucho tiempo No hay mentiras No hay traiciones, sufrimientos, no hay engaños ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Las consecuencias le entrega en mi corazón A alguien que no te ama Las consecuencias le entrega en mi corazón Necesito cerrar mis heridas Para confiar en ti Necesito nacer de nuevo Cuando se lastima el alma, cómo duele Cuando traicionas a alguien que te quiere ¿Por qué sufrir el dolor? ¿Por qué llorar?